Música 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 Moulier és considerat el mestre de la comèdia francesa. A les seves comèdies critica les pretensions dels lics burgèsos del segle XVII, la pantallaria dels savis i dels falsos savis, i defensa la joventut, la llibertat de l'individu, entre altres coses. Esta comedia se titula El Casamento por Forza y es un ejemplo de la mostra incongruencias de la vida humana y de la sociedad francesa de su creus. Esperemos que lo disfrutéis de esta. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No què? Gracias. Les'reicas. Deshante. Gracias. ¡Laduna! 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 ¿Qué hay en contra del cantor? ¡Sí! ¡La mateixa! ¿Tro que no estás seguro? ¡Sí! ¿Y su hermano en contra de las sidas? ¡Sí! ¡Laduna! ¡Sí! ¡Laduna que éste! ¡Eh! ¡Laduna que éste! ¡Lo déjadому! ¡Oh! ¡Sí que és la monzamich! ¡Per favor! ¡Laduna! ¡H세! ¡Que han guardado el brúlpaste! ¡Hasta très guardado! ¡Há se casara un辛ida deред! ¡Hostia 1988! ¡Craft! ¡Gracias! 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 ¿On vas? Vaig a voltar. Ahora sí que es en el pui. Serás toda mi vida. De cap papel. ¡Eh! Aquest recet. Aquestas orejas. Aquest habapet. ¡Quets fills que tens! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué? ¿Què et sento? ¿No está funcionando así? De llamas, t'ho juro. Porque el meu pare me ha fet esta casa Sento a casa. Tinc ganes de ser lliure. Lliure. He desitjat tantes vegades casar-me per a sortir de l'opressió que sofreix al seu costat i veure'm en una situació de fel que vulgui. Gràcies a que m'has tingut bé per aconseguir-m'ho. Com que ets una maixeric, saps la mera de durar bé. Crec que faríem el millor parell del món. No dubtar-nos. ¡Eh! Espero que no siguis d'aquests menys empalabotos que volen que les seves dones fesquies com un mussol. Et confesso que jo no m'entindria part en això. La solitud em desespera. El menjor, les visites, els peders, els peders. Amb una sola paraula. Totes les coses que fan la E. Quins d'avui? Quins demò. Nobarex! 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 Pucunis com un culiacocats. Nobarex! Nobarex! Fa'n qui? Bueno, ara pocà, si por eso Nobarex! ¡Ai! ¡Ai! ¡Ah, espantatella! ¿Y tú te estaba yo buscad? Hola, ¿qué estás preparando? El mi amigo, el tío Ezec. Ya tengo tu del net preparado. ¡El diamante! ¡El diamante, por favor! ¡Pero, por favor! ¡El diamante! ¡No, no, no corre tanta pressa! ¡Pero el cop! ¡No ves aquest cop! ¡Aquesta xispa de una estona! ¡Es que va a partir! ¡Vale! Ahora te pongo en situación. ¡Bueno, tú saps allò que diuen que los zombies son los miralles de futuro! ¡Vale! Pues estaba yo... ¡No, pero no vengo con la cámara! ¡Un son! ¡Bueno, caballito! ¡Bueno, caballito! ¡Bueno, caballito! ¡Bueno, caballito! ¡Bueno, caballito! ¡Está en un bachín! ¡Ey, de bachín! ¡Ambulador! ¡No, caballito! ¡Pau dos soles! ¡Ya, caballito! ¡Ya, caballito! ¡Y... ¡Avío no el trao, mamá! ¡Ana esperanza que el trao, mamá! ¡No me hubiese de seguir! 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 ¡Ahí, hombre! ¡Ahí, señora! ¡Sí! ¡Jo et sostindre en viva front! ¡Et demostraré para Aristótil, ¡axtrilòsos, áxtrilòsos... ¡Què vileu! ¡Ei, señora! ¡E? ¡Una etdona antiféstima i etdona de eficaz... ¡Està y adiós això! ¡Esta e, de todas las maneras! ¡E, señora, si plau... ¡Es que et vols poder raonar! ¡Es que et vols poder raonar! ¡Si tan sols coneixes els elements de... ¡Ves a les mans de la senyora doctora! ¡Servidora! ¡E, vereu això! ¿Alguna son propias que heu hecho? No sé si es un invador. Un civil civil civilu Hoy en día, el monaco tiene una corrupción general y se habría de empatar en la ayuda de vergüenza por lo que ha hecho. ¿Sabes lo que ha hecho esta tórmula? No lo sé, no me lo he dicho. Ha volgut proposar una proposición errónica, una proposición contemnable para este tórmula. ¿Qué es una cosa tan terrible? ¿Es per tu? No es una cosa terrible. ¿Una cosa que clama venganza el cel que tiene la forma y no pas la figura del capell? Eh, perdón, eh? Forma... Jo sostinc dret que cal de la forma y no pas la figura del capell, ja que una disposición de los gossos inanimados el diu forma y no pas figura. Eh, sí, bueno, una pregunta. Calla i curen! Té raó. Estúpida iglesia que, per favor, no veu que té més raó que vostè, que eres més llesta! ¡Eh, qué te, 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 qué te lo haces por favor! Abans de darrere se caña de la forma y no pas la figura del capell, ya que no sería que estar con un tren o un hatonell que no se expone la bestia. No sé, que es que no tengo un pago de tu, es que... Es que... ...tot... ...tot... ...me causa... Pero a ver... ...yo es que no podía decir una cosa. Té col·laborament que me entrego de test. A ver, ¿puedo dejar todo esto que tengo que estudiar y no al costado, si es plo? A ver, señores, ¿por qué voy a decirme? A ver, ¿podría hablar? ¿De quina lengua voreux tan bien justo a mí? De quina lengua, ves que es toda la misma, no me viene a tomar el dedo. ¿Y de qué lenguaje, de quina idioma, señor está? Ah, no, eso está en español. ¿En inglés? No, no. ¿En alemán? No, tampoco, tampoco. ¿Abreu? Síria? Tampoco. ¿Catalán? Que no! Eh, francés, francés. ¡Ah! ¿Cuánto sí? Ese es muy muy pujada para estar. Eh... Sí. Es que... Alem... En punta. Pero no sé... ¿Es una cosa sobre la filosofía, lo que em vol dir? Oh, pues no. ¿Vols saber si la tercera es espérrica o una más plana? No, no, eso no, da igual. ¿Y a ti el catáctería de la lengua o una más una? No, da igual. ¡Ah! ¿Y al mes un cíproc o un refí? ¡No! No, no, si no, si no, si no, si no, si no, si no... Es parleu, llavors, perquè jo no puc adivinar el que em vols. A ver, si l'has dit de tan repàs, si... Oh, és que la paraula ha estat de d'album, perquè s'estigues que un pensament i que no hagués un xoc a les senyales per un nom. Vale, eh, eh, ara va dir... La paraula és que és la àgina de la persona. A veure, escull, per un segon. Gràcies. Jo la segona, senyor Spau. Va, és que l'hi cloro... Però tant, a un altre, si es plau. Em deixa parlar o no em deixa parlar, per favor. Gràcies. Però què estàs d'album? A mi què la s'està d'album? Des d'aquí està bé. A veure, senyor Spau, me pot explicar el que vol, perquè jo no em puc adivinar. Em vol deixar explicar-li, no? No, no! Que s'està dalt de lloc de d'atrma... No, no! Que s'està dalt de lloc de dracar! Que està un metge, llorant que la que he volgut sostenir-me, que calze la fi orèra, no fa la forma del pafet! És una xerraia, no! S'úna xerraia, no és una xerraia! S'úna xerraia! Sí, Jordi, però! Jo soc una dona d'alubres, una dona alibita, llesto, poderosa, una dona xerrmà de matemàtica. No, amb una dona motorista... ¡Este! 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 ¡Estamos bien! Que el sol está... ...estáte en el sol un charre... ...el sol re... ...o estoy a hablar de nuevo. ¡Cuán y le prenden para la trampa aquella! ¿De qué será ella? ¡Ahí no está aquí! ¡Es que es por la ley de juicio! ¡Ah! ¡Este he vingut! ¡Que he vingut de mí, señor Spout! ¡He dico que te haga una pregunta, es que no sé! ¡Ven, Spout! ¡Campiau, si esclavo, aquesta manera de parlar! ¡La nostra filosofía ordena que no me auslíquen cap preposición de Jesús! ¡Que es perda a mi en santa a ti! ¡Que se suspengui sempre el judici! ¿Quién me parece esta razón? ¿Me heu de decir que he vingut? Si no, me parece que yo soy un árbol. ¿Me parece tan duro? Sí. ¿Aquí me parece ser que yo soy aquí y yo soy aquí? No. ¿No? ¿Es imposible? A ver, me está diciendo que me he de decir que me he de explicar. Pero si yo soy aquí y vos soy aquí, pues soy, pues, ¿no? ¿Sou impuestos, no? Qué? Podría ser. A ver, el lugar está permitido, que he vingut aquí a pedir una pregunta. ¿Eh? Sí. A ver, Agnes. Es que han vuelto casado, pero... No hay posibilidad. Pues yo estoy bien. A ver, han vuelto casado, pero es que tengo poco. ¿De qué? Es que tengo que usarlo, ¿vale? No les voy a explicar. No te vas a explicarlo. No puedes acabar. A ver, yo voy a placer. Lo único que estoy diciendo, pero... A ver... Otro cuestión. Resume eso. Que tengo po... Saso. Podría ser. Ya estoy bien. No puede ser. Tengo poca. Pero es que tengo muchas cosas tan llestas. A ver... Sí, 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 no. O lo mejor... Bueno, lo mejor no. Pero... Si lo haré bien. No es imposible. A ver... Perdón. Eh... Podría demanar que, potser... Perquè t'impose traír... Em podria dir... Què pensa? No ho sé. El que sais. Pero a ver, si por suposat que estigués... Allá con todo momento. Que... El que os me diré de verdad. Mira, m'ha estic acurismat d'una forma... ...as una hora de... Menen todas las manos. Como que llen todas las manos. Podría ser... ¿Sabe qué? Es una tuve rojo, ¿sabe? Es una picada de violencia, ¡por favor! ¿Cómo? ¿Ultra y llama de esta manera? No, es decir, ¿hamos usado? ¿Hamos usado los dos rotos? ¡No! ¿Has usado el policial y no? No, ¿hamos usado el policial? ¡No! ¿Has usado el reto de la batalla, no? ¿Y usted ha usado el ejercicio? Yo me lo he tratado a hacer así, ¿hamos usado la voz? ¿No le hacen nada menos? ¡No le hacen nada menos! ¡H sculpture de la batalla! ¡Use ha usado el policial! ¡Cuál será el policial! ¡Eh, ya! ¿Ni una parada positiva, positiva, he utilizado esas cosas! ¡Vamos! 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 ¡Oh, bueno! ¡Volvíos! ¡No sé qué digo! ¡No! ¡Senyons! ¡Os vinc a anunciar una nube increíble! En Sergio per dormir ¡Dubte de clismo horrible! Sí, 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 sí! Un cometa, el fred, la ostra passat I si en el seu camí d'aquest pal de terra N'hauria fet gustís ¡Oh! Com que trec una gerra ¡Oh! ¡Oh! Deixem aquest discurs per un altre moment Aquesta senyora no sabria que parli a l'esquer Ha fet professió d'estima de ignorància I l'he fet triar-se a veure aquesta pintància Eh... Bueno, senyora, si pateu... Aquesta veritat vol anar clarament M'ho explicaré Ho diu senzillament I la ciència Quan es geren persona I són coses Que en elles són boniques i bones Però preferiria escoltar-te-te-la Tinc lluny Que no per fer-me anar sàvia Cal com algunes ho fan Jo tinc per impossible I si algú s'ho proposa Tampoc fas la sèrie Es geren alguna cosa Doncs jo tinc sentiment Que en allò que escrivies fa que eren rucs La ciència es pot generar La paral·loxa és forta, esterta, tinc-ho Però... I si els estigui gaire a mi I presentar-vos en proves Vens-ho Em seria fàcil Si la raosa... A la raosa no entraves de tot cas Els exemples van molt costar-me Que no m'ho carien pas Ah, podíeu ajudar que no som concloents No em quedaré més just Per fer-nos espader He de dir que no em veig Que sempre és tan famosos Doncs jo estic tan a prop Que quasi s'ha un cop morroso Però a més Encara jo pensava Que hi ha un gràcia El sèrie de mucs No l'essència Són les circumstàncies Doncs anàvem a la trada Jo us puc dir una sàvia Ruc És ruc Més que un ruc I llores Per això es contadiuen Els sentiments sinònims Per què? Incolant 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 Són les terres sinònims Si us de les paraules us aneu a la part Us diré que hi ha més similitud Entre Ruc I palant La ruperia En una sèrie se ve de pura En una sèrie de la natura En una sèrie de la natura En una sèrie de poter Esteu pedit Avril En una sèrie de poter En una sèrie de diner Si us plau Però a més l'incolància Deu tenir moltes anys Per què? En una sèrie de la sèrie Si us hi heu defensat I per què tenen que els poderosos cap tenten És perquè davant de ser viu sols Certes sàvies es presenten Aquestes certes sàvies Deu voler es vol dir Com certes senyores Que massa es van sentir No és ser si us entenim Aquestes certes sàvies Pensen Però hi ha certes senyores Que al contrari Que pensen Vale, sisplau, t'esplau Si us ho prenen, veieu L'esquerra ja és prou fort Que se'ns ha quedat veu Ja em dic Que una tombaça T'agruda T'esplau I si lleies De penso Que ho fas Tot regular He de dir que la dicta S'ho prenen De pensar en l'ignorància A la nostra lluita normal Si sabem que es frequenta la mort Has t'ha dit La mort Com és sabut No bona L'esperit Revolsa l'ignorància Cada mort interessada I per una mort interessada Que eres vista de pensar Jo és que venia Per què vull casar I tenia dubtes I no ho sé Perquè no hi tinc com ho ha Ah, Vic Peu Home, casat Gursos espatllats Ja no en tinc aquestes És que no hi tinc A veure, les tinc Però és que no estigui Per aquestes que són I després Per favor Per un saltes físic A voltes Toc unes cartes Però s'enpenereix Tota la vida a l'asa És molt bé És molt bé Tota la vida a l'asa Jo sóc S'ho veu I sobren els diners O tant ¿Qué? ¿Qué? Yo, son recuerdos. ¿Te prefieres? Ahí, ¿teofigas? ¿Qué? Si te pagues un buen br Kardec entiendo que tú mepas debes, ¿quím? Un buen breve. ¿Tú no me han acabado de hacer algo muy importante? Uy, muy importante. Vale. Pero, ¿y esta? A ver, ¿está un buen crimen estupendo? ¿Se le ha sacado a la mano de la boca? Ya, ya sé. Pero yo nunca lo diría es que... ¡Estima, eh! A ver, ¡prodúsa esta una agujada! ¡Ves, re, este! No! No lo diré! ¡Me estoy acostumado! ¡Ves, re, este! No, no, ¡está un gran granyón! ¡Prestín! ¡Sis pláforos, nuestros testados! ¿La que vos volías preguntar era si queréis traír o no, porque es que no sé. Y, amables, me ha abusado malamente. Ale, hola, dos puños. No sé si seré... Yo no pensaba más, ¿eh?, por tu hasta una parada, ¿no? ¡Vestis! ¡Los polores! ¡Los polores! ¡Ah! ¡Quin vestir, que és bonic! Quina sort que ara em calen els meus cas roses! Mi padre siempre me decía que me he tomado un hombre que se me acabaría el programa de la vida. Y así voy a decir. Hola, a mi me he tomado un momento con el papá y el balón. Hola, 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 hola. No me he desbastado. Así que te atrapado. Esta es la que me busco sin casa. ¿También me ha dejado? Sí, mientras cual se me ha dejado en casa. ¿Has dejado en las que así? Sí, te lo he dejado en casa. Va. Una vez que me he dejado en casa. Esta vez me he dejado en casa. Ya, ya me lo he dejado en casa de tu y yo. Res, me he dejado en las manos. Pensaba que era una broma. Ahora veo que no. No. ¿Has olvidado lo que teníamos tú y yo? ¿Yo? No, confío como siempre. ¿Y? No me he dejado con esta mamá, solo para los dinero. Tu eres yo y yo. ¿A quién estás? Disposada en un home que em supera el que ha molts diners. Interessada? No pateixis. Aviatzo he dejado al camarri i jo ja seré lluny de fer el que vulgui. Aquesta cama. Bueno, a totes maneres d'aquí poca tindré prona. Va, anem a acabar de comprar. ¡Ven a entrar, gente! ¡Ven a entrar, gente! ¡Ven a entrar! ¡Ven a entrar, gente! Que te aclaro. No sé. Bien. Ni en dan igual, pero si ese ya no te lo voy a ir. El cantor, mi padre con usted, con su hija. ¡Ya va! ¡Vale! ¡Ah, gente! ¡Hola, padre! Venja por cantar. No, no, es que mi tía. He ordenado todo lo necesario para esta fiesta. Sí, ya lo sé. Pero, a ver, esto es que voy a hablar. No sigues impacient, yo también soy. Es que no sé, pero... Yo le quería preguntar con gente. El filetista no paro de tant que estoy comencem. Me fui a punto para el gran momento. ¡Vale, sí! ¡Genial! ¡Para el gesto de ver la nota! ¿Qué vols? A ver, no. Es que... ¡Déu meu! No hagis tant que un filetista heu enterat! ¡Es que no te he casado! ¡Com que no et vols casar?! Es que no ho veig molt clar, que estic parlant d'aquí. ¡Això són bestieses! No, filles de bona pastissa que agrada molt bé. ¡Pues, perdona, de todos... Es que no sé, jo crec que necesito un altre home, así como más guapo. A ver, ¿qué vols parar, pero? Así como más guapo, más jove... Mira, no he hagut sus negris d'última hora que et fan més xop. ¡No, es que estan parlant d'ella! ¡Que m'ho diga! ¡Això són els seus negris! ¡Que nooo! A ver, ¿qué vols contar, sisplau? ¡Eh! ¡Mira, no, no! ¡Es que no poden continuar a parlar! ¡Ens ha cessat! ¡Mira! ¡Claro! ¡Això no es una feridia morir-me! ¡Home, no soy bestieses! ¡Por favor! ¡No sé si es besties! ¡Mira! ¡No puedo darme la voluntad en símales! ¡Deixa'm tranquilitzar! ¡Ya me voy a buscar una respuesta! ¡Vale! ¡Vale! ¡Estúpid! ¡No! ¡No! ¡Hola, punyat! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Es que... ¡Adiós! 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 ¡No! 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 ¡Eso es muy huevos! ¡No! 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 ¡De qué? ¡Las mis espaisas! ¡Compa, Trio! ¡Compa, Trio! ¡Se acercan! ¡Credo que hay un día de adres de fosa, ¿no? ¡No, no! ¡Pero es que fan falta! ¡Ya! ¡Que no fan falta esos! ¡Adiós! ¡Bestíado! ¡No, no, no! ¡Dale, sí! ¡Ey, me callo, me callo, sus cinco! Así me agrada. Vaya que te es malo. Vale. Las dobles casarán más mal. ¿A qué sí? ¡Cinco! 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 ¡Be y! ¡Aplausos! ¡Cinco! ¡ Creativa! ¡Cinco! 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 Gracias. 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 Gracias.